Mañana es una jornada, sería de sensibilización, concientización, educación, información de HIV, y sobre todo una lucha, digamos, contra la discriminación y el estigma que se tiene con las personas que tienen VIH. Esto en alusión, digamos, al 1 de diciembre, que fue la lucha mundial contra el SIDA, que bueno, que es a las 7, digamos, decidimos postergar estos festejos para realizarlos efectivamente mañana. Perfecto. Y van a estar en la Plaza Belgrano, ¿no es cierto? Sí, es estar en la Plaza Belgrano a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, con un grupo de gente diverso, por supuesto, un conjunto de gente que trabajamos para esto, los chicos de AINI, con Fátima Flores que siempre colabora, bueno, otras, las educadoras de salud, por supuesto, del Hospital San Roque, tanto de acá del Hospital San Roque como del Hospital Pablo Soria, toda la capital. Y bueno, se invitó a toda la población en general y a diferentes asociaciones. Doctor Remondegui, su impresión sobre todo de esta actividad. No, bueno, esto es otro año más de actividad, esto lo venimos haciendo nada más que va cambiando la sangre, digamos, sangre más nueva. Esto lo hacemos desde hace mucho tiempo con la gente, digamos, de AINI, del hospital. Y es bueno, bueno, que alguien ya con más energía retome, digamos, las cosas que son útiles para la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!